El fracking o fractura hidráulica es un procedimiento que consiste en la inyección en el subsuelo de enormes cantidades de agua a una presión muy fuerte mezclada con arena y químicos tóxicos. Esto produce la contaminación de las napas de agua subterránea y el reflujo a la superficie de sustancias tóxicas que afectan nuestra atmósfera. Una explotación perversa de contaminación garantizada que debería estar prohibida en todo el planeta. Entra a www.concienciasolidaria.org.ar y encontrarnos en Instagram y Facebook como Conciencia Solidaria ONG en Twitter como arroba con sol guión bajo ONG Sumate, tu adhesión hace la diferencia. ¡Gracias!